Tenemos que encontrar la salida ¿Ya? Ya, te rompan filas ¡Viva el perú, carajo! ¡Ya, nada más! ¡Uy, gente! ¡Porque nos vamos juntos! ¡Uy, gente! Si pido documento, enseño su huevada esta Si no, lo mato ¡No, no deseo, joven! ¿Cómo me saco eso? ¿Cómo me enseñan eso? Con la C, con la C Si yo te ignoro Si yo te ignoro, sabes que soy yo Ya, ya, ya Si yo empiezo a gritar Y a seguirte A ver, entonces toca decir Hay que decir, muestra la huevada, entonces ¡Ja, ja, ja! Oye, no, me voy a confundir, ¿ah? Voy a dar que había errores ¡Uy, uy, hay una escalera, escalera, escalera! Escalera rota Agarra, agarra ¿Cómo agarro? Ah, tienes que agarrarlo y completar Ah, con F, con F, con F Sí, con F, con F, con F Ahí, lo pone, ¿ya está? ¡Vamos! Ah, mira, ahí está, ahí está Hay una llave Yo tengo... La agarre, agarre una llave ¿A ver una llave? ¿Ah, sí? ¿Ya estás arriba? No, ya no, ya no, ya no Porque una llave la completó Sí, yo agarre una llave ¿Y ahora la llave para dónde es? Creo ¿Y ahora no? ¡Para una puerta, me chivolo! ¿Para dónde más? Tengo miedo Es la llave de tu corazón Espera que me cansé ¡Wow! Oye, pensé que el juego daba miedo Soy streamer Oye, el terror No sé, hermano Pensé que daba miedo Creo que el terror es escuchar A como me satura el labio Emetsuki Ya, ya le dejó el micrófono Ahí ¿Qué creo que es? Está bien, está bien No me hagas Está bien, Roy Uy, ¿quién está acá atrás? Ahí, creo que ahí Ahí, ahí Ya le van a quitar ¿Y para dónde? Ah, ya, gente El terror es Se compra parte ¿DLC? ¿DLC es? ¿Documento? ¿DLC es? ¿DLC es? Es DLC Los monstruos son DLC Pucha madre Uy, no hay puertas ¿Ah? ¿Qué raro, verdad? No, no está Ah, mira, hay una alcantarilla ahí No, no se abre No se abre Uy, ¿qué suena? ¿Qué suena? ¿Documentos? Ah, ya, con un tornillo Se va a abrir ¿No sería un destornillador? No, no, no Eso, eso No, no, no Regresemos, regresemos Para otro lado, para otro lado ¡No! ¡Ya pasó! ¿Qué está ahí? ¿Cómo lo sigue? ¡Pero ayúden! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Enfréntalo! ¡Es el patamar de tu viejo! ¡El patamar de tu papi! ¡Vení enfrentarlo, bro! ¡No me siguen, no 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 me siguen, esta madre me perdí ahi estan hola te salvaste y por que solo me seguia a mi aca esta la puerta nos trajo a la puerta oye papitas bueno bueno mira no se caigan primero tu atras oye primero oye este es un juego ya escucha me toca me toca ahhh ahhh puta madre que es este juego de miedo se burlaba pederkin eh me baja baja no no a ver dale dale a ver hay que usar muchas gracias hermano muchas gracias bebita hermosa ahhh ahhh papitas ahí escucho papitas estoy llorando estaba por arriba escucho eso ahhh 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 la ahhh ahhh oye 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 identificación papitas estaba llorando es mi prima la metí huevos ahhh oye verdad tu identificación chibolo Ah, eres tu emet Este eres el huevado de varios Mi huevada Mi huevada Ah, ya sé la huevada Gente, creo que acá no era, eh Creo que acá no es Oye ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la chibola? Hay un charger, cuidado Hay que buscarla ¿La niña? ¿Dónde está la niña? La niña, la pinta Aquí, al lado de la puerta Pero creo que se fue de derecha Papitas No hay nada ¿Hola? Yo creo que es al fondo en que está la salida Vale, vamos Papitas, papitas, papitas ¿Desapareció? ¿Esto estaba acá? Estaba parado acá Hace un segundo Ya, sí, por el diablo Estaba acá parado, sí ¡Lolo! La madre La verga, lo perdimos Te hizo de la de papá ¡Lolo! No, acá no hay nada No Uy Ah, por ahí está Ah, por acá No sé, no sé No, no, no sé Creo que es por acá Sí, 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 sí Creo que es por acá ¡Lolo! Mira, mira, mira ¿Y ahora? ¿Qué es eso, por favor? Oye, ya perdimos Creo que aquí no hay salida Estamos perdidas Perdidas, perdidas Perdidas Escucha, yo creo que un video de Vergrill Para qué hacer en estos casos ¿Y qué hay que hacer? Hay que llamar a la cajera del super Esa que tiene su voz A los padres de Gloglito Los esperamos en Me parece este aeropuerto Oye, pero ¿Qué es? ¡Lol! ¡Lol! ¡Uy, mira! ¡Una flecha! ¡Oh! Esto no estaba Sí, te digo nada más Que los personajes Bueno, hay que seguirla Hay más flechas ¡Mierda, está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ay, puta! ¡Me si te asustaste! ¡Me, me, me, me! ¡Me, 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 me, me, me! ¡Me, me, me, me! ¡Me, me, me! ¡Papitas, ahí está! ¡Papitas, ahí está! ¡Papitas, ahí está! ¡A la salida! ¡Ah, ¿verdad, no? ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Y papitas! ¡Sí, pero papitas! ¡Tenemos que entrar todos! ¡Papitas, está arriba! ¡Papitas, ya se lo pasó! ¡Dice! ¡Tá que fue otra cosa! ¡Ah, ya! ¡Está jugando! ¡Ya se fue, eh! ¡No, no podemos pasar sin papitas! ¡Y ahora! ¡Me, me, 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 me! ¡Está bien! ¡Hasta acá a buscar a papitas! ¡Diga, papitas, que se mueran, mamá! ¡Y acá! ¡Uy, por aquí! ¡Pues abajo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿No, no? ¿Es para atrás? ¡Uy, los dejo solos! ¡Están ocupados! ¡Oye, nada aún! ¡Qué, qué! Hay que separarnos para buscar a papitas Pero, eh... Recuerden cómo regresar ¡Papitas! ¿Papitas? ¿Papitas sigue viva, gente? Acá no puede estar Porque cae ya todo Yo creo que tiene que caerse Porque todo el otro laberinto Está por la parte de arriba Y no sé si No sé si no se ha tirado todavía No he encontrado quizá La primera puerta todavía Papitas, ¿estás viva? ¡Papitas! ¡Papa! De repente se debe estar por acá ¡Ah, la linterna! ¿Cómo va a sacar la linterna? ¡Papitas! No sé Oh, ya me perdí ¿Dónde mierda era la...? Para la izquierda Para la... Mira Yo sé cómo regresar Yo sé cómo regresar Pero me preocupa papitas Papitas No, pues no sé si bajó ¿Eh? ¡Cómeme mi cuerpo! Papita nunca bajó, creo Ah, dice que el monstruo Hice recordar a su chamo Dice Como es Como es, flaquito De verdad Acá también Acá hay flechas De repente será otra salida A ver No, es la misma Es la misma Por aquí es la puerta No, la puerta era allá Está acabado De verdad Sí, te lo juro, pape ¿Dónde vas a qué es? Es hacker Es hacker Ah, no Tiene la salida Dile que se mate Papitas Muere por el bien Del Team Del Team De verdad Está enamorado Del monstruo Dice Porque me recuerda a su chamo Ya fue Ya fue Ya que se tire No, ya fue Tiene esquizofrenia No escuchaste ¿Se escuchó un grito? Oye, ¿dónde encontró La linterna de esa señorita? En el cuarto de acá ¿Cuál cuarto de abajo? ¿Qué hablas? Este, este ¿El de al lado? Acá Ahí había una linterna ¿Pero para qué chucha sirve la linterna? Estoy entrando por todos Alumbra Alumbra Señorita ¿Puedes alumbra acá por favor? Ya, ya alumbra ¿Dónde está la linterna? ¿No hay linterna? Ahí adentro estaba metida La agarré No, maldita Lo robaste Quítese, quítese ¿Qué es para nada? Está haciendo body vlog Muchachos No somos niños Quítate, quítate A ver, alumbra el segundo Piso de acá A ver, a ver Y avanza Es que no hay Pero quítate Ah, está cerrado ¿A dónde va? Está cerrado Mírate, wey, wey, wey ¡Tabare! Está bien Seguirá es la catoseña Ah, seguirá es la catoseña Documento para pasar Documento, por favor ¡Ay, Dios! ¡Quítate, quítate! Ahí también, ahí Viene, viene Ahí ¿Por qué no se nos separó papitas? Oye, y si reiniciamos Papitas Oye, ¿qué? Digo que nos matemos Oye, apreté Apreté Y reiniciamos en un mejor mundo Apreté Ahí, hay inventario Tengo un cerebro Oh, tengo un cerebro también Ah, tengo chima Barra caliente Oh, papitas Pero ¿dónde se habrá quedado? Pobre, se debe estar atresado ¿Qué onda la salida? ¡Papitas! 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 ¡Sigue mi voz! ¡Sigue mi voz! ¡Ahí está la puerta! ¡Ahí está la puerta! ¡Síguenos! ¡Dos! ¡Síguenos! ¡Por acá! ¡Por aquí tiene que estar la puerta! ¡Grita, Darío! ¡Grita! ¡Grita! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Aquí está la puerta! ¡Aca! ¡Estoy! ¡Aca estoy! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Tírate, papitas! ¡Papitas, entra! ¡Entra, entra, entra! ¡Eso! ¡Pasé! ¡Bueno, bueno! ¡Ahora ven, papitas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Hay que seguir las flechas! ¡Hay que seguir las flechas! ¡Aquí se hay flechas! ¡Arriba no hay nada! ¿En serio? ¡Wow! ¡Papitas, no sabía! ¡Pero bueno! ¡A menos me ayudaron! ¡Los chicos me ayudaron a durar! ¡Yo creo que no podía hacerlo! Bueno, ¿cómo la pasaste en la cuarentena, papitas? La verdad, muy sopocante, me sentía sola en silencio ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás preguntando a ella, no tú? Bueno, nos encerramos para nada, yo les dije No, sí, mira, 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 ¿ves? ¡Ah, no confío! ¡Ay, por fin! ¡No confiaste, no confiaste! ¡Mi respeto, mi respeto! ¡Ya, perdón, perdón! ¡No confiaste, cariagri! Ya, ahora sí confío en ti ¡Ah, mira, mira! ¡Aca sí, acá sí tenemos que demostrar este nuestro... ¡Nuestro DNI! ¡Ah, ven! ¡Nuestro IQ decía! ¡No, ahí no! ¡Porque dice que ahí! ¡Ah, está mi monstruo! ¿Eres Katy? ¿What? Solo tiene ella nomás ¡Eti, quédate a mamame el monstruo! ¡No! 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 ¡Ay, cómo se sale de aquí! ¡Ay, cómo se sale de aquí! ¡Uff! ¡Uff! ¡Oy, de aquí lo vamos a salir! ¡Acá, mira, mira! ¡Acá encontré una trampa! ¡Agarra los que son las! ¿Qué pasó? ¡Ah, ah, vale! ¡Acá está la contraseña! ¡Acá está la contraseña! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eeeh! ¡Azul, verde, rojo, naranja! ¡F, F! ¡F! 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 Verde, rojo, naranja! ¡Con la F pones linterna! ¡Te bugleó esta cosa! ¡Ah, papita! ¡Ah, papita! ¡Verd, rojo, naranja! ¡Creo que te encontraste linterna! ¡Que no por eso tú puedes! ¡Ah! 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 se abre! El segundo... es, este... El, él... Con la linterna no se ve nada. El tercero es el de allá. No, son dos iguales. No se que es corporation. Y esta ¿a dónde está? Ya lo mataron. Ya lo mataron. Uy, tiene físicas el agua. ¡Eeeh! Ya me acuerdo de este juego, más bien. Glog, Glog, Glog... ¿Ahí está esto? ¿Es él? ¡Eres tú! adiviné no me lo van a creer adiviné esto de verdad grande si apreté cualquier cosa y abrió bueno tiene hambre y ahora qué hacemos presiona 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 o de repente está mal como le pico pone pone a la forma de ponerlo con este hoy que bueno y tiene hambre tengo bebida estoy comiendo no soy yo el vídeo debería ser ingeniero de sistemas un agua de almendras para restaurar tu cordura nadie ha sobrevivido después de tomar leche de mi palo yo tengo yo tengo si quieren oigan acá casi aparece un malo mal dicho el juego donde me dejaste abandonada en un momento de el hotel interna así que saben me tomo el agua gente cuidado afuera está afuera está mi tío qué tenemos que hacer ahora no me abandonen yo me quedo atrás y termino más vamos a perder la cordura ahorita no porque mente fuera el corazón sano oye 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 viene alguien oye 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 no oye t m m No sé, pero la dejaron morir Pobrecita Cabrón Oye, ¿y ahora cómo? No sé, pero ya se fue, ¿no? ¿Revivirá? La cucho, la cuché a M No es M, es el bicho ese Creo que tenemos que pasar para allá En realidad, ¿eh? Y Glow, Glow, ¿no? Glow, Glow ¿Qué? ¿Glow, Glow, Glow murió? Glow, Glow, Glow murió Mira, está acá, está acá una linterna abullada ¿Lo ves? No, este es un leche de almendras Igual agarra esto porque es bueno para la curva Vamos a ver Ah, M Yo que tenía como 8 leches de almendras Glow, 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 ¿dónde está? ¿No es una linterna acá bugeada? No A ver, ven, ven, ven Creo que se murió, no sé cómo Maldito, dice M Nos vamos a jalar las patas Creo que revives, M Si la pasamos esta fase Mira, hay un bicho acá Vamos a la puerta Vamos a este Vamos a aquí Pasa, pasa No me dejes, no me dejes M Me acabó la examina Fuera, fuera impulso de idioteres De raro A ver, ya cae esta linterna Que suena, que suena, que suena Que suena Pa, 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 pa Pau otra linterna Kuncha, somebody, kuncha, somebody ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué jodas! ¡Qué jodas! ¡Qué jodas! Oye, ¿qué es el objeto que hay? ¿Ya ves? No lo sé. ¿Quién es el que está aquí? Es Dari, ¿no? Bien gay eres Dari y me encontré debajo. ¡Ay, yo me asusté! ¡Ay, yo me asusté! Ahí está, ahí está el monstruo. Está que me mira feo. Hay que hacer luces, luces, luces. ¡Hay dos, hay dos! ¡Hay dos! ¡Uno es Seymet! ¡Uno es Seymet! Creo que sí, eh. Hay que buscar las llaves. Acá en la basura no está nada. No hay nada. ¡Viene! ¡Muchos humanos, muchos humanos! ¡Que se vayan, que se vayan, que se vayan! ¿Quién eres? Papita, 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 papita. ¡El karma, el karma, el karma! Literalmente su karma. ¡Pero no! ¡Ah, que importe, que importe! ¡Ese emet se me convertía al monstruo! ¡La madre! Oye, voy a tomar por si acaso... ¡Muchos humanos, que suena! ¡Le cerré, le cerré, le cerré! Toma, toma una leche de almendra por las dudas. ¡Ah! A ver, ¿pero tienes la bicha de almendra? A ver, ¿qué hace esto? De repente hace que no nos ataquen los bichos, no sé. Ya está, ya está. Ya. ¡Vamos, papita! Espera, tenemos que buscar unas llaves. Busca bien, en todas las repisas, no hay nada. Lo habrá matado, lo habrá matado, cabrón. No, creo que hubiera escrito ya algo, supongo. ¡Bincho! Pero... Que papita sola creo porque... Se habrá muerto también ya este... Puta madre... Más te guardizaba muchísimo... Mano, el karma... Oh, en verdad la papita fue la única buena, por eso... Es la que quede ahí... Merecida la verdad... Por eso es la que queda viva aún... Sí, pero que Clolo también se ha muerto creo... No puedo aspectearlo... Estoy dando click que no me deja cambiar... No puedo... No puedo... ¿Pero dónde voy ahora? ¿Quién es José? José es Globlo, ahorita está creyendo que José... No sé por qué tiene su cuenta porque son uno de los tres... Pero es Globlo... Atrás hija, atrás... Donde morí... Dice... Esa papita se quiere ir... Ay, mis manos están temblando... Pobre papita ve... ¿Acá es? Joel no está acá muerto... ¿Dónde es entonces? Puertas... Una puerta... ¿No es esto entonces? Derecha de juego... Papitas, no, no... Es la puerta donde morí... A tu derecha... Derecha... Ciega también... Estoy lista por si viene algún monstruo raro... ¿Acá? ¿Acá? Otra puerta... ¡Ese es Emmet! ¡Ay! ¡Ese es Emmet! Dilexico... Dice derecha... Es izquierda... Esta papita pues... ¿Es aquí entonces? ¿Esta? Bueno... Un mensaje importante... Mira la stream de Asean Bunny... Dice... Ahorita no... Busca el cadáver de la linterna... Para el frente... Esta puerta... Pues no... ¡Me ganó! ¡Ya te fugió! ¡Ya te fugió! ¡Ya te fugió! ¡Ya te fugió! Hoy no falta de verdad... ¡Ya te fugió! Te fugió... ¿Te reconoció? ¿Izquierda? Aca veo O derecha La madre Izquierda esa, haz de la vuelta Está bien Está yendo Izquierda Y luego derecha Ok, es para dar la vuelta, eso, bien entendido Pero el bicho está ahí ¿Me acerco o me seguirá? Hola, acaba de que se vistan de vida De amarilla Para hacer la huevada Nomás ¿Cuál es el meme del chamo? No sé por qué a Gloro lo molesta Papita con su chamo Papita se paltea Ahí está Ahí, dígame que es ahí Para ir corriendo Sí, sí, sí Ah, está allá Ábrete Tengo que girarlas todas a la vez Ahí, ya Chucha ¡Grande, papita! ¡Grande, papita! ¡Grande, papita! ¡Grande, papita! ¡Grande, papita! ¡Nunca dudé! Gracias por tirarme Como una basura Para que me matara el bicho, ¿no? Yo también lo quiero mucho Pues sin querer No hay problema No hay problema Ya, ya, lloré por tu muerte ¡Pete, pete! Agarren, agarren linterna Agarren linterna, agarren linterna, muchachos Agarren su leche de almeno ¿Dónde? Agarren su leche de mí palo Todos, tenga una, por favor Solo tenga una leche Se me acabó una leche de mí palo Uy, gente ¿Qué hiciste? Eh, pues Y yo te prestaría Pero mejor no Acá hay linterna, acá hay una linterna Y acá hay otra, ¿eh? Acá hay ratas Tengo, tengo, tengo Ahora, ¿qué hay que hacer? Animal rasterero No sé Escuridadera Acá lo hacemos Acá hay más puertas Uy, está cerrado, está cerrado Está aquí Dejen pasarse ¡Ve, cafeta, madre! ¡No hay nada, no hay nada, no hay nada! ¡Revulgiado! ¡Déjame salir! Hola Hola ¿Cómo, cómo, cómo, ¿verdad? ¡Ah, está abajo, está abajo, está abajo! ¡Venga, venga, venga! ¿Dónde está la chica? Muchas gracias Por esa rica de zoom, bebecita Por ahí, por ahí, por ahí, hijo Ven, ven, por acá Por acá Por ahí, joven Es acá abajo Pero acá Ya no sé qué hacer Y cómo sabe Creo que vi algo, eh Acá, encontraré salida Ya, vamos Vamos, 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 vamos Uy, casi Uy, sí, sí, lo vi Puta, qué fácil ¿Qué está abajo? Uy, la canción ¿No hay algo? Oye, soy un imán de bichos ¿Todo jugamos? Panam, pam, pam ¿Y esto? Tanta inteligencia, gente Salida Salida, aquí debe ser de la salida ¿Es acá? ¿Qué es esa acá? Mira No sé Vamos Sí, 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 sí Ah, sí, la salida Teníamos que estar todos Nomás Gente, se logró Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasó? Vamos a ir rápido No logró nada De esa muerte Es que es muy, muy fácil Ya se parece a mí 94 Acá está la salida Busca una que diga 28 A ver esa Ah, está la más y gente Su madre Hay una puerta Hay Ah, hay un código Es megma, es meg Me ha saturado Qué imbécil ¿Qué dice? Security check Me buqueaba yo sola A ver, atrás, atrás Tienes que poner La contraseña Espera, espera Me encantan las glándulas Ah, no Se tiene que adivinar ¿Qué es? ¿Pero cómo? Me enorgullece A ver, el ingeniero de sistemas A ver, atrás Un segundo A ver, déjame revisar Muy bien Ok, ok, ok Entiendo, entiendo ¿Qué hay que hacer? Escuchen Tenemos que Tenemos que hacer Coincidir esto Con lo de afuera La puerta dice un número Que al pasado Hasta el alfabeto Digamos A es 1 B es 2 ¿Y eso fue o no? Ah, no Están acá Pensé que estaba hablando solo ¿Te imaginas? A ver, si es peor a que se hayan ido 7 ¿Qué sería? Oye, ¿qué se hace, hermano? Hay puertas con números Pero... Espérate 3, 9... Uy Bueno, hay una que diga 3, 2, 2 188 52 Vale Si comienza por 52 Sigue con 188 Y el último es 3,999 Ahí sale bien Es 52, 188 Y 3,999 Entonces Los catetos La mierda No sé ni qué significa Pero parece algo muy inteligente Estos catetos A ver Ok Tenemos esta Terminal De Hexa LD LA Y el código requiere LD L H Entonces tiene que ser LD Ok LD Entonces LD BC No B No A No D ¿Dónde está la E? La D, digo LD LA ¿Dónde está HL? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes el loquito? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Está hablando de caraculos O algo así Es megma LD HL S-R-X Uy, ya no sé cómo entiende Error Ya, esto no era No tengo ni idea Me doy Me doy Yo sí tenía F D-C-O-B-N Ok, esto no tenemos que pensar Analizar, gente Esto es muy fácil Si sumamos Los múltiplos A ver, a ver Uy, ya veo Ya veo Ya veo Sí, sí, sí Ya veo No entiendo nada Sí, sí, sí No, no, no Mira, es que sale Y entonces Pero toca también Ya, ya, ya Es la 3, dice A ver, a ver A ver A ver, a ver Adivinen La madre ¿Cómo me salgo? Uy, uy, uy Con F, con F Uy, ¿cómo me salgo de esto? Uy, 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 uy ¿Cómo me salgo de esto? Con la F, con la F ¿Con F? Estoy pegada a la pantalla, eh Ay, ya, ya Ok, chavales Tenemos un pequeño problema Ya habiéndose Spoiler Hay traje de derecha Necesitamos un ingeniero de verdad Chavales Busca los códigos Que sean iguales Al de la derecha Así pasaste tu secundaria Nooo Sente, yo no pasé mi secundaria Tampoco sí O sea, los streamers no terminan en la universidad Pero tú no terminaste en la universidad Lo hice A ver, a ver Abre Uy Mentira Eso no lo hiciste Son 3 Pensé que era 1 No más Eso dirás Cuando lo hagas A ver Puta madre No, ya no sé qué Aca ya Abre, abre Ya yo la voy, yo la voy Yo sé, yo sé, yo sé Yo sé, yo pasé inglés ¿Pasé inglés? Sí, a ver, a ver Inglés Si nada que ver con el inglés Quítate, quítate 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 Primaria trunca Quítate Primaria trunca Ya está, ya está Ya está, ya está Uy, no Vamos Se abrió, se abrió Se abrió Oye, no cierren Espérate Emeth Aguadate No le cierren, no le cierren Y ella entró Olvídala Uy, ¿qué pasó? Ingenieros Ustedes más pesó Y no te... ¿Qué ponía? Ábrale la puerta Ya, ya, ya Está descansando ya Muchas gracias Hermano precioso Acá y acá Hay cuatro máquinas Ya, casi lo logró Ya, casi lo logró Mira, hay que buscar porno A ver, ¿qué es esto? Cochera Ni Oh, cochera Puerta X Nivel 0 Puerta X RAN Código Morse Ah, es que esos son El código de las puertas A ver, nivel 0 Cochera No seas pendejo Ya estamos acá, ya Nivel 0 Ya estábamos ahí, ya Ya pasamos, ¿no? Para proteger nuestros subvivientes Hemos colocado varias exigidas En modo de alta seguridad ¿Quieres desbloquearlas? Ah, ya, mira Ya desbloqueé las áreas ¿Quieres desbloquear las áreas? Ya está, pero ya se desbloqueó O no se desbloqueó nada No, Sao Dale a desbloquear Desbloquear, ok Ya ¿Dónde dice desbloquear? Debería funcionar Ha desbloqueado la puerta ¿Ya habrá estado? A ver, yo creo que ya estamos Yo creo que ya estamos ¿Se desbloqueó ya en todas las computadoras? No sé, ya se desbloqueó ya en todas Solo falta esta, a ver Ya está, está bien Por si acaso, nomás Por si acaso ¿Y ahora? Ya, según yo Regresemos, regresemos Regresemos de repente Según yo Hoy no puedo salir Ahí está Ah, verdad Sí, se abrió la puerta Que donde estamos Uy, ya veo No entiendo nada ¿No se desbloqueó esta? ¿Se desbloqueó la puerta? Ah, no No, se desbloqueó la puerta Está grande de acá A ver, a ver Vamos a ver Ah, sí, tenía razón Mira a vos A ver esta Ya se puede ¿Esta? Mirate esta No pierdate ¿Qué pasó? Stay in the light Mira, dice Quédate en la luz Ay, no Ay, no sé qué dice Ay, no Ahí dice Quédate en la luz O sea, si no estamos en la luz Vamos a morir Pero lleva tu linterna Escucha, Smiles Se apagó No, creo que el alumbrense Alúmbrense Vamos a la luz Vamos a la luz Alúmbrense, alúmbrense Vamos a la luz Acá ya Ah, ahí Smiles Exacto Eso no hay que hacer Bueno, lo dio todo Se murió, papitas Bueno, papitas Bueno, papitas Ay, qué pasó Tan rápido Se murió Espérate, espérate Que tiene tiempo, eh Tiene tiempo Sí No, me va a pechar Mete la luz, mete la luz Me mete la luz Ah, tarao Tan rápido Ya, ya No me hace nada Ah, es de poco en poco No me hace nada O cómo Acá también Ah, tiene que ir buscando una llave Quizá ¿Viste algo? Oli, oli Sí Espera, espera Hay que esperar Hay que esperar Y que se apague Ah, no puedo tomar agua Ah, bueno Sliders No, no, ahí nomás Apura, que brilla la luz Ya Ya, ya, ya Más exacto lo han hecho Ok, aquí Tampoco hay nada No hay nada ¿Ahí hay algo? Vacío, existe No Ya, corre, corre Lo han hecho el exacto No, 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 ya me fui Ya me fui, ya me fui, ya me fui No, espera Sí, sí, sí Una limonada No, una leche nada más Ah, espera Uy, ya Leche de mi, balón No No, no, no Ya, espera, espera ¿Estás preparada? ¿Estás preparada? Ya, ya Corre de una Para acá, para acá Para la derecha Para la derecha Para la derecha Uy, qué buen trabajo, Nikito No hay nada, don Uy, está más grande Aquí hay un pasillo Ahí, ahí, ahí No, no hay nada No Ah, sí, era ahí What the fuck ¡Refren! ¡Ganamos! ¡Divercio! ¡Van, van! ¡Ganento! A ver, ¿a dónde vamos? ¿Station o fan? Yo digo que... ¿Fan? Para... ¿Fan? ¿Fan suena tranquilo? No, fan, fan, diversión, diversión ¡Fan, fan, fan, fan! Vamos Esto va a terminar mal Vamos a Disney World Eh... Yo digo que guardo... Guarden esta mina Por si necesitamos correr Yo digo que no vamos a morir No, pero si es diversión No, papitas Es diversión Hay que gastarlo todo Uy, ¿y Globlo? Uy, ¿y Globlo se fue por el otro lado? Se fue por el otro lado Pero es de ahí Bueno ¿Y ahora? Si no se quiere divertir No se quiere divertir Pero lo necesitamos, ¿no? Estamos divirtiendo, corriendo Esto es la atracción No, aquí hay que pasar nomás Hay que seguir corriendo y pasamos Ok Algo me dice Que por acá no era Y que es un ciclo infinito ¿No regresamos? Ahora me va a flujar a regresar También te iba Sí, la verdad yo creo que vamos para adelante nomás Eh, llegamos No mires atrás No se te da la vida No, mami Mira, hay un bicho ¡Viene algo! ¡Curra! ¡Curra! ¡No era más! ¡No era más! Ok, yo para allá Era para allá Estaba saturado en el silencio de él No, 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 estaba loco Ya Ya me rebajo Oye, oye Cuando se asustan pueden correr más ¿No? ¿Qué mierda? No tienen estamina ya Sí, sí, sí Oye, como le bajo volumen a nadie Me quedo como zorra Ya, ya, ya le bajo Es que me dicen Ya Pero cuando ya no Ya no nos intenten matar Ok, ok Vale, está acá Era Stay No, ¿sabes cosa? Si Glo lo pregunta Vinimos preocupados por él Porque en realidad Allá era el camino Ok No quiero Decirle que me equivoqué Glo, Glo Y Glo está en un batro Ahora le mataron a un muerto En un baño Yo creo que ya lo mataron Oye, yo creo que ya lo mataron Era así Era izquierda Está madre Glo, Glo Alumbren, alumbren Usted Hola Glo, Glo ¿Dónde están? Nos preocupamos por ti Encontré la salida Dice, ¿me va a mentiroso? No me gusta el sonido Necesito correr Dice, corre, corre La madre Corran Corran, corre, corre No, yo estoy de última Es aquí, es aquí Hay el monstruo, hay el monstruo Corre, Glo Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no Ahí, ahí ¿Me escuchan mejor? ¿O se sigue escuchando saturado? Da igual creo Pa pingas Pa pingas En serio? A ver voy a dejar el micro Ah por aca no es Estoy que retrocedo soy un estupido Pa pingas Ah ahora si abre Aquí hay que activar palancas o algo asi Las llaves Tapapapapapapapapap No 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 Eso eso Si eso eso era Pues no ah Creo que no tiene nada No si si Ah ya tenemos que activar los que están en off Si 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 los que están en off Si 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 los que están en off Oye si menos un perrito Si menos un perrito este Háblele ve mi perrito Dile nomas tranquilo Goofy Regresa la luz Tranquilo tranquilo Goofy Hay que aprender mas de estos Ah ya son estos Uy me pelé Pero si bien rojo Alguien muy rico quizá Ah no Ya no me deja creo que si no Ahi lo aprendi eh Ehh bueno Son todos son todos quizá Acá no podemos entrar? Ah no podemos entrar acá? No no deja no deja Tenemos que prender el generador Así que si Pero que genera? Faltan mas Faltan mas No se Pero que genera? Oigan 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 Ah Oigan Ah A la salida hay 6 focos que tenemos que prender Lo prendi lo prendi Solo hay uno Como? Ah si lo prende papitas ve Papitas No entendi No entendi Yo tampoco Ah eh Salen las palanquitas con el mouse Si Pero no se abrio esta Pero este sigue Pero este sigue Pero este sigue Hay que prender Hay que prender el 6 focos Ah lo prendi lo prendi Lo hice Lo hice Y ya abrio esto Vamos No No Ah creo creo que Creo que ha abierto la puerta de acá 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 A ver a ver a ver Cierto Ah sabes contar Osea tú no eres primaria trunca Cállate carajo Estoy contando los 6 A ver No hay 2 Que sigue Acá por que hemos venido no? O era 9? Ah si era No no se contar aquí Imbécil Son 9 Son 9 Son 9 Después del 2 No se contar No pero yo te dije Primaria trunca No sabe Este Ahí está No creo que sea bueno salir así Uy WTF Ahhhh Ya no hay ah Ah se abrió este Se abrió este Se abrió este Se abrió este No huya Dime Dime No no Cuidado porque creo que es medio traicionero Estás bien casado Cállate los chicos Uy Cállate los chicos Cállate los chicos Habla bien feo Bien feo Gente tenemos Gente gente Tenemos Tiene linterna Tiene linterna No pero lleven linterna Lleven linterna porque es importante Dice que al bicho tenemos que ponerle la luz en la cara Y correr ¿Cuál bicho? A este bicho Este Este mamabicho On 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 Por ahí está eh ¿Cuál bicho? ¿Este bicho? Wow Por ahí está por ahí está eh Tienes chica Cierra Malditos Ya lo bote Amigos Ya lo bote Amigos Y ahora lo bote Era como el Lusu Era como el Lusu por allá Tranquilo Ay que bien, que bien lo botó, me asusté Malditos Me dejaron solo Malditos El bicho se asustó de ti Ponlo rojo Ponlo verde Buena, buena Ya, ya está verde, está verde No me da miedo, no me dejen solo Porque me hago Ese perro tiene tu cara Vale, vale, está otro boom Ese perro tiene tu cara A ver acá ¿Qué hay? Ese perro tiene la cara de Dari no, igualito Tienes que alumbrarle, lo alumbras con la linterna No, alúmbralo Y luego deja de mirarlo Y se va Alúmbralo, alúmbralo Ay que asco es el perro Pero tan base que hay alumbrarlo Papita, hay que reconstruirla Pucha, le hicieron la destopa a la madre Tienes que alumbrarlo Y luego dejar de verlo Y se va Ya, yo me voy, eh Yo me voy, yo me voy ¿Quién está allá? ¿Este cloro? Alúmbralo Alúmbralo Uy, uy, uy Me voy loco, me voy loco ¿Cómo toco mi leche? Toma tu leche Agáchate, agáchate Uy yo no tengo leche ¿Cómo tomo mi leche? No, ponlo, ponlo en tu inventario O sea, en tu mano principal Como si fuera la linterna, reemplázalo Y con la ahí, dale a la ahí, dale a la ahí Ah, ya, ahí está Oh, su madre que rico No Oye, no tenía leche papita Yo tengo leche, ¿quieres? Te doy Este, a ver ¿Quieres leche? Ya, a ver, agáchate, agáchate Agáchate, de ahí nomás quédate Voy a soltar Ah, ah, ya, ahí está Embotellada pa ti papi Ya, ya estás industrializado ¡Cucha su madre! ¡Viene carro! ¡Viene carro! ¡Viene perro! ¡Míralo, mamá! ¡Míralo! Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está este Emmet? ¿Emmet se murió? No sé ¡Emmet! Se está que se mecha con el perro No hay más acá Para poner de verde, gente ¡Acá hay cables! No veo nada ¿Por aquí hemos venido, no? ¿Por acá habremos venido, digo yo? Está todo verde Este, ya está Este, no se puede abrir Este, menos ¡Ya se murió, eh! ¡Oh, Lolo! ¿Lolo? ¿Es por acá que venimos? ¡Ah, sí, sí, sí! Porque está verde, ya Bueno Ni moho Hay que demostrar porque los hombres ganaron más ¡Oye, ve, ve, ve! ¿Qué pasó? Es allá, es allá, es allá ¡Oye! Es fácil, alúmbralo Y luego dale el poto y se va Tan facilito que eso ¡Pero repito! ¡Ah, mira! Tenemos que sacarlo de ahí Para ir por ahí Hay que hacer que se dé la vuelta Hay que hacer que se falte ahí Hay que hacer que se falte ahí Ya, sácalo tú Ya mira, mira Yo me pongo acá Sácalo tú Y luego yo, este... ¿Aló? ¡Dariu! ¡Me estoy moviendo loco! ¡Me estoy moviendo loco! ¡Ayuda, ayuda! ¡Me estoy moviendo loco! ¡Toma la leche! ¡Toma la leche, oye! ¡Ja, ja! ¡La mierda! Oye, bien, 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 eh Con razón estás industrializado Escucha, escucha, escucha ¿Qué pasó? Escucha, escucha Ah, mi leche Es leche de mi palo ¡Azúntalo! 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 ¡Pero llévatelo! ¡Pero llévatelo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Toma la depresiva! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hiciste? ¿Hiciste o no? ¡Oye! ¡No había ni mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay nada! ¡No sé dónde es! Recorrí todo ya ¿Y ahora? ¿Seguro que no hay nada? Por algo está ese perro de mierda ahí Tony, 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 Tony... Tony, Tony... Ashlee, Tony... ¡Ya, ya, ya está! ¡Fuera! Yo he visto a César Milán, papi, tranquilo. ¡Suera! Ahora hay nada. Adiestrando perros. ¿Y ahora? Creo que ya abrimos todo ya. Creo que ya abrimos todo ya. A ver, vamos. Si está cerrado creo que no. No, 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 pues si según yo falta. Falta. Ah, bueno, no sé. Tengo que regresar, capaz ya estaba todo. A ver, a ver. Porque yo acá estoy mirando que todo está... Todo está normal. A ver, a ver. Si, acá no hay ni pinche. Al inicio se abría otra puerta, dice. Uh, se fue Gnolo. ¿Acá? No, hasta no, no. ¡Ah, acá hay otra puerta! ¿Cuál? De acá hemos venido, ¿cierto? Ah, no. Sí, sí, sí. Sí, sí. La puerta ahí de fondo, la puerta ahí de fondo. Sí, 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 la de fondo, la de fondo, la de fondo. Mira, desde el más allá nos ayudaron, dime. Si te salta el perro, métele un patadón nomás. Un patadón. Ya, lo chaufeo. ¡Mucho seguro, perro! ¡Shh! ¡Vaya, vaya! ¡A ver la puerta, a ver la puerta, a ver la puerta! ¡Pero ábreme para que le pase yo! ¡No! Por hacerme el troll, había otro perro adentro. Había otro perro. Este, amigo. No me ha visto ni cada vez. Este, daddy. Ven, 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 ven. Ven. Ven si tiene huevos, ven si tiene huevos. favoritos. Güita madre por bueno. Vete, ten por la taba. ¡SSHAYA! ¡SSHAYA! Pero tiene un patadón, ¿ah? Lolo es la única esperanza. ¡SSHAYA! ¡Tamare! ¿Halo? ¡Halo? ¡Tamare, tú también! ¡Swebber! ¡Swebber! Se va a hacer que se apure ¡Swebber! Gente, no hay la pedra invisible Si me habéis, no sé, ¿no? Claro, mi hermano, yo estoy en Fall Guys En Fall Guys digo, en... Among Us Among Us ¡Swebber! ¡Swebber! Con el linterno ¡Swebber! Se me ha bubeado, lo veo sin linterna, wey ¡Swebber! ¡Swebber! ¡Carajo! ¡Sus madre, wey! Más miedo, este juego de mierda Puta, acá hay otro perro seguro Puta madre, si yo ¡Swebber! 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 Lo dominó, ya no usa varita Es verdad, lo dominó ya Eso me ve todo, porque... Se le ha bubeado, a mí se me ha bubeado la luz Puta madre, perro de mierda ¡Swebber! 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 Puta no se . No, no podemos faltar mucho, de hecho, yagramos avanzó un montón No creo que no hay ni pincho Toma, toma, agüita de mí Ah, ya, apáquese Ya está, mierda Recién van en el nivel 2 Ni cagando Hasta que soy cachero, yo, ingeniero industrial Soy papi, puta, que hago acá, mano, la firme Sumar, garajo Sumar, garajo De la San Marco, soy yo Ya lo veo con Lugia De la San Marco, garajo Se desbuyó Se tímpe, se tímpe Tengo gente, puta, que me duele el espalda De cargar, tamare, tanta mochila Tanta mochila y tanta mochila con piedras todavía Vengo, Roberto Se tímpe, se tímpe, se tímpe déjame a mí déjame a mí y no puedes, póneteles solo había una linterna, gente ya, ya, tú vas a ser protector ya, ya, ya yo lo voto, yo lo voto y el que está atrás lo patee ya, ya, ya ya, pero enseña ya, ya ya, pero enseña póneteles uy, cómo se ve avance, avance, avance yo lo detengo tienen otra linterna porque hay una más adelante acá, acá hay una más se me ataca que me soportea ahhh, ¿qué pasa? ahhh 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 entron, la puerta entra la puerta ahhh entra la puerta ahhh es tu pa la derecha y yo pa la izquierda tú pa la derecha y yo pa la izquierda me electrocutaron no, no mentirosa por ahhh hay un perro ya no me electrocutaron hay aquí, aquí No, es para la otra puerta ¿Ves? Es para el otro lado ¿Ah, sí? ¿Seguro? Ay, no sé Amor, va a morir ¡Aloy! 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 ¡Cagón! 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 ¡Pero murió! ¡Papita sigue viva o sea fuerte! ¡Ja ja ja! Puta, se fuera y no me deja ver a Bilovil ¡Pedrito! ¡Que eres de tío,kinjame! me abandonas asi me abandonas asi me abandonas asi me abandonas asi me voy a dejar morir ya miren escuchen hay dos hay dos este creo que adentro tambien hay mas linternas escuchen tiene que ser hay dos perros yo voy a ilumbrar a uno y el otro que ilumbre a otro y al toque las chicas se meten al cuarto alo me escuchan? si 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 va 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 estoy viendo señores de linterna por aca ya ya yo alumbro ah m tambien tiene esperen ahi esta ahi esta mi champion deja que entre deja que entre deja que entre no pisen la electricidad al toque al toque entran aca entran aca por aca hay perro por aca hay perro por aca hay perro aca hay perro aca hay perro aca hay perro ¿donde? ¿donde? putz no mames lo mataron Ok, aquí no hay nada Alumbra, alumbra Ya, 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 esperame algo, esperame algo Alumbra Alumbra Que me pierdes quien me atacó Puta madre Bueno, ahora dónde carajo me meto por acá Hay razón Más saturadaso ¿Se murió? Ya, yo no agarro linterna ¿Cómo se saturaba? ¿Cómo se saturaba? Si no, se saturó Rony del estudio ¿Se me satura mucho? ¡No, yo quería la linterna, maldita! ¡Toma, toma, toma, toma! Ahí está, ahí está Vamos a agarrearlo ya ¡Ajajaja! ¡Ahora vas a morir! ¡Tamares! Ya gente, atrás mío O encima, porque igual tengo que agarrarlos en mi espalda Ay, espera, ¿dónde está M? No me importa, no me importa ¡Atrás perro imbécil! ¡Pase, pase, pase! ¡Yo lo detengo! Ahí hay otro perro y tiene que estar al otro interno al otro lado ¡Pase, pase! ¡Cierro, cierro, cierro, cierro! Muy bien, muy bien, muy bien Voy a compensar la electricidad Voy a compensar la electricidad ¡Aquí, aquí, aquí! Aquí hay la leche de almendra ahí, eh ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Yo cierro, cierro! ¡Muy bien! ¡Uy, falta uno! ¡EVENT! ¡Falta uno! ¡Y EMET! ¡EMET! ¡VOLO! ¡EMET! ¡Vámonos, no! ¡AHEMET! ¡PUEDO! ¡Muy bueno! ¡Está vivo! ¡Dome señal! ¡AH! ¡Ux! ¡Aquí, aquí! Tranquila, tranquila. ¡Tiene que la pierna interna! ¡Corre, corre! ¡Sale el perrito! ¡Sale el perrito! ¡Corre, corre! ¡Hay que seguir las huella! ¡No! ¡Lo dejaron morir a él! ¡No, no! ¡Es acá! ¡Es acá! ¡Las huella son para los perros! ¡Corre, corre! ¡Sale el perrito! ¡Corre, avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡No vas a dejar morir si me ve la linterna! ¡Soy yo! ¡Tu camaleón! ¡Es acá al fondo, es acá al fondo! ¡Ah, espérate, espérate! ¡Ya tengo linterna! ¡Ya tengo linterna! ¡Ah, ya, ya, ya! Genial, genial ¡Escuchen! ¡Prendan las luces! ¡Prendan los generadores! ¡M está muerta, pobrecita! ¡No! ¡Más culpar! ¡Ven chimi-chimi-chimi-chimi-chimi-chimi! ¡Apura, apura peo ese niquitiano! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya listo! Regresamos, regresamos, regresamos! ¡Ok! ¡Cuidado con el agua! ¡Jajajajajajajajajajajaja! ¡Ajue! ¡Que me hubieran hecho nada! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Un saludo para el pueblo de Bicane hermano, ¿como estas? ¡Ya bien vamos! ¡Dama madre! ¡Pero bajes aún! ¡Ya me voy a dar el espalde! ¡Que no hay tanta cochila! ¿Me tenemos que regresar por el hueco? ¿Decando? No, no, no Sí, sí, sí Por el hueco y vamos para la derecha ya Eh ¿Dónde esta el perro? Por ahí, por ahí, por ahí hoy conchis humana había mas agua metemos aca, metemos aca aca, mira aca si a la puerta porque viene el perro si 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 a la puerta porque viene el perro agua en el hoyo en drift 9 agua en el hoyo every day ya estas? no este este problema esta dificil este no he llevado yo en el colegio a ver yo manito espera, espera ya lo tengo ya ya lo tengo no puedo comer nada no tengo nada tu leche de mi palo si yo tengo cama no leche de mi peneno ah ya entramos aca no hay nada cuido con el agua aca mira aca tampoco hay nada aca mira aca si 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 ah sal 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 yo lo pateo yo lo pateo yo lo pateo cuidado cuidado hay electricidad vamos a hacer tanto ya 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 ok tenemos que hacer que venga entonces que me ha visto que me ha visto con cara no 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 si si que venga es por ahi que venga esta seguro? ya pe jalalo llámalo tu pen es que no hay otro este ya llámalo tu y yo entro ya me lo estoy entro viene 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 ya llévatelo llévatelo vente 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 ya entre 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 no hay nada no hay nada ten cuidado tengo pero tu lintero no tiene huevon esta madre gente por donde es ahora no estoy regresando creo no tiene lintero concha subido ya me están van a cagarme los perros ya concha de su madre a donde es? ya por aqui me dice que es por aca se unate por aca la flecha osea acá no 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 busca a mdm esta muerta ya ah esta la puerta esta de aqui abierta ya esta ya estaba cerrado ah eso no no regresamos no es que regresamos todo uy gente aqui no se donde es hay un perro ya regrese todo? quien soy? echa diablos espera aca no hay ni perros aca no creo que era por por ladrillo entonces estoy regresando todo estoy en inicio esta jugando para atras dice ya ya me di cuenta ya a ver aca aca es no aca no tampoco avise me estoy quedando como estupido a ver esta puerta entonces no esta puerta estaba cerrada esta puerta estaba cerrada no tiene sentido entonces que es un vuelton no se si es por aca ay corre donde me mataron al otro lado no habia otro lado o si no habia otro lado segun ni mo mano ahi la de susana y gucci mano y yo soy tu albertito ya wey aca habia otra puerta chasumare pero aqui nada mas me hace regresar wey que es esto? ahi estaba su cadaver hoy como se subia me estoy voliendo loco me estoy voliendo loco donde esta visto el lecce ahi no hay nada chasumare aqui asi que suena oe dame uuuh se puede meter por el hueco con el perro se te mete por el hueco pero si ya le bajaste creo que es normal cuántos faltan mejor por estar atentos no sé allá hay perro necesitamos nueve luces con el agua pasé me va a matar vamos a matar ya 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 a la derecha a la derecha a la derecha hay perro esta no hay otra no hay atras perro chucule al hombre al hombre a que falta a que falta a que falta se caga callado ¡Venga! Ya, acá hay perro, 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 perro. Sí, pero hay perro, 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 perro. Pase, pase. ¿Cuántate la puerta? Sí, yo no estoy viendo por acá. Aviva la puerta. Pase, 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 pase. ¡Pero pasa, pasa! Unos por unos, uno por unos. ¡Quítense! ¡Por aquí es abajo! Ahí perro, ahí perro, ¡entre, entre! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! No pasen así. y y esto hoy cambian los interruptores llegados todos vivos no hay nunca había y nunca había siempre el fondo aquí morillo aquí me recuerdo hay murió una señorita que no va a decir su nombre pero bien sonza creo que el fondo y perro me pasa que te pasa creo que al fondo hay perro al fondo a la izquierda hay perro y no hay nada si al fondo a la izquierda hay perro ay ni siquiera lo vio ay bueno acá abajo acá atrás quedo 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 no se van a detectar ahí electrocutado ahí miren acá cuidado con el suelo creo que es acá acá había algo no nada no 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 es acá pero aquí está un perro acá hay un perro también ah no es acá no es acá acá en el hueco en el hueco huequito en el hueco no hay nada mentira los engañe no hay en ese parte de acá pero acá hay un perro si en ese perro pero no había nada no pero ahí lo hicimos y esta flecha ah si no creo que es de acá a la izquierda creo creo que es de acá a la izquierda creo a ver yo salgo ya hay un perro creo no hay en ese pecho no hay nada yo me voy a decir muerdo No hay nada, no hay nada No hay nada, eh ¿Se murió? No, no, no No, gracias, más bien, tinde de mierda Hay uno acá, en la puerta de aquí En la izquierda no hay nada, ya revisen En esa puerta hay un perro nomás Tinde de mierda Acá hay otro perro, acá hay otro perro Al hombre, al hombre, al hombre Su, atrás Su, su, su ¿Es por ahí? No, no, sí No, es un atajo, es un atajo, nada más No hay nada Uy, che, ¿y ahora dónde es? No Para aquí, para aquí, para, para Dice que tenemos que recoger todo Para, para, para Para, para, para Si se mete, si se mete Si se mete, si se mete No Hasta que me dicen acá mi Mi Quizofrenia y mierda ¿Qué pasó? Se murió Ya, ya, a ver No, mam, se murió, huevo Te pate este pendejo Escuchó un, un grito ¿Qué? Corre, corre, corre Y una saturación ¿Y papi? ¿Y papitas? Se murió, se que murió en tu cara Se murió en tu... Oh, yo creí que era Globlo Uy, papitas, se le re saturó entonces En el mismo lugar, lo peor En el mismo lugar, lo peor Ay, Globlo Perdimos a papitas Si, perdimos a papitas Si, perdimos a papitas Si, si, escuché un Va, regresemos, regresemos Ahí, perro, cuidado En memoria de papitas 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 Oh, creo que me va a morir ¿Ya me tiene linterna? Si, todos tenemos Mi chocolate ¡Argore! 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 ¿Qué pasó? Ya perdimos a Emmett Nomás te he visto, señora Eres un cagón Eres un cagón ¡Yo no! Si tú debes de acá avanzar, oye Yo avancé, pero para que las perras me sigan a mí A ver, acá fuera, acá fuera ese mira ¿Cuánto falta? ¿Dónde me tiras? Emmett Te quieren abandonar, le dice ¿Dónde es? No, no sabía cuánto falta No sé, ni siquiera sabía que se podía Está que me huevea, creo, gente Ay, ya ven, estamos en el puñito, estamos solos, ya las perdimos, bájate el pantalón Esta que me huevea, me animo Corrección, te abandonaron ¡Jajaja! Esa papita también viene zapa, ves Bien más criada, esa papita, bien más criada Zapapita, pues... ¡Oy, acá esta puerta nunca estaba abierta! ¡Ya está lo sé, ya! ¡Jajaja! Sí, pero fue acá ¡Oh, ya está lo sé, ya! ¡Muchas hombres, me estoy volviendo loco! ¡Me vuelvo loco, me vuelvo crazy! ¡Me vuelvo crazy! ¡Me la voy a tomar mi leche de leche! ¡Dile, dile que se muera, dile que se muera! A ver, no podemos, ¿no? Este... No, no, espérate, es que está viva todavía Este... M... ¡Mátate! ¡Jajaja! De frente, en lugar de... ¿Qué le digo? Disparate Disparate en el agua, ¿no? Disparate Disparate de que nadie te vea Métete en un balazo, por favor ¿Ya se murió? No me... No me... No me... No me... Es que tengo una llave Dice que va a venir ¡Hay que traerla! Hay que traerla, hay que traerla Porque de repente no... No va a querer matarse Hay que traerla ¡Tamadre! Ok, soy su viejo M... ¿Dónde era? Acá Bueno, entonces... Tomaré mi... Mi gaseosita Porque de repente Me voy a morir ¿Dónde era? Emek 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 Apaga luz Apaga todo Apaga luz Uy Si se murió ¡Está acá muerta! Si se murió, vámonos Ya se murió Ya se murió Dice Man hit Digo... Más este Uy... Lo peor de todo es que estaba cerca de la salida Si, estaba en el estado ¿Acá era? Apaga luz Apaga... No, no, está allá afuera Uy... Ah, es para acá Ah, es para allá Puta, es que me voy veo Si, si, si Creo que es ese, ¿no? Ah, si, si, por acá Por acá Ya está Oye, entré siempre vamos a nivel 2 Hasta que me dicen todos Nivel 2 Ya, ap Para mañana acabaremos Eh... Ya... Ya... A ver, intentemos ese Pasamos... 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 Pasamos. Me suena manada ¿Qué pasa contigo? Pasamos, Ana, que hicieron algo Pasamos, me suena manada Pasamos... Me suena manada Pasamos, me suena manada Muchachos, más bien. Disculpen, disculpen por ser una carga, así, así, así. Sí, sí, gracias. Sí, sí, gracias. Mira, Joca es mía. Eh, encontré otro... ¿Qué es esto? ¿Están otros backrooms? ¿Hola? Uh, ¿me la tomo, eh? No, 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 no. ¡Viste pa' allá! Una escalera en un ascensor, lo más random que vas a ver hoy. Parcha, me encontré parcha, no sé qué es esto. Parcha, ¿y Globly? No sé, está en el inicio, pero está buscando cosas. Globly, ¿dónde estás? Estamos. Ah, ¿etá se abrió? ¿Hola? Acá no hay nada, ¿no? Acá no hay nada, chavales Solo ciertas puertas abren Mira, ahí encontró ella una puerta ¿Este es? Acá hay otra puerta Hay una carretera Vale, esa es la carretera Tenemos que abrir todos acá Acá es, acá es, acá es Tiene que abrir el clóbulo Espera, ¿quién quiere parcha? ¿Qué es parcha? Este No sé, es una botella rara Ahí la agarré Vale, vale Entremos acá ¿La coca de piña? Es acá, pero falta Gloglo Si no me equivoco Hoy ya murió No, no, no ¡Gloglo! ¡Gloglo, gloglo! ¡Mátate! Como si pudieran No, creo que no hay bichos acá para el lugar Sí, lo peor es que no se puede, creo Vamos a poner, vamos a poner Lo vamos a buscar, lo vamos a buscar ¡Gloglo, gloglo! Está ahí el inicio, creo Ya, diá Se puede buscar a papá Javier Pero seguro ¡Gloglo! ¿Dónde está? Este hueón es un desayuno ¡Gloglo! Acá se fue, creo Como un gol ¡Gloglo! Uy, acá había una zona gigante también ¿Qué mierda? Está allá, está allá Sí, sí ¡Oye, oye, oye! ¿Pero qué es para? Creo que es para farmear cosas acá, debe ser Sí ¡Empenoso de mierda! ¡Ya llegamos! ¡Es por acá! ¡Te hemos venido a buscar un gol! ¡No, no! ¿De verdad? Sí, 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 es para atrás ¿Para acá no es? ¿Estás seguro, papá? ¿Por qué estoy encontrando comida? Es para farmear, creo, acá Quiero reembolso ¿Qué pasó? ¡Edinson! ¿Qué pasó? Ya, 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 ya Vamos, P, vamos Entonces, vamos Pero, ¿por dónde? Hay una cámara ahí arriba ¿Tenemos que regresar? Hay una puerta que no va a entrar por ahí, la verdad A menos que alumbren Una, una leche de almendras Acá, 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 en el otro lado Nada Nada Acá había una última, ¿no? Ya, ya, juntes, juntes Reagrupeémonos Papita, ven Aquí está Papitas Papita, ven Hay que reagruparnos Hay que irnos Ya, ya se fue, Glo-Glo Vámonos, vámonos para acá, vámonos para acá Regresemos, regresemos Reagrupeémonos Glo-Glo, ven Papita, ven Pucha, papita, papita Ya estamos, vamos Estoy yo, acá estoy Ya estamos al cabo, eh Ah, ya estamos acá Ya, regresemos, regresemos Regresemos ¿Estás seguro? Sí que me pongo de los nervios Uy, creo que sintió todo Yo vendo, vendo Cinco soles Cinco soles Botellita de mi... De... Pichi Pichi ¿Qué parece, verdad? ¿Para dónde era? No sé si seguir a M No sé si seguir a M Sí, 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 sí Confía, confía Confía en el proceso Mujer al volante Por acá no es Deliro constante No, hombre, no hay a Tari Tamar, ¿a quién sigo de? Confíen, confíen Confíen, confíen ¿Qué es eso? Ah, ya Ah ¿Qué? ¿Yo no me trajo por acá? ¿Qué hablas? Estamos rezando No, está marido ¿Qué es esto? ¿Para qué seguimos a M? ¿Para qué seguimos a M? Dios Para, no se separen ¿Qué falta? Somos tres Ah, no Ah, está ahí al fondo Al fondo Venga, venga Aquí ya sé qué Esa de ahí es M Esa de ahí es M ¿Está allá, M? Aquí está, aquí está Venga, por aquí, por aquí Seguidme, seguidme los buenos ¡Chámaros! ¡Oye! ¡Oye, M! ¿Por qué no corres? Toda tía está más caminando ¿Tan fácil era este? ¡Chámaros! O sea, yo me vi Me fui a trobar por las puras Ya, pase, 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 gente Mirame, pa' jodido ¡Ay, chámaros! Bien difícil ¡Eh! Hoy llegamos al mismo lugar ¡Qué mierda! Es que ahora Tenemos que abrir La otra con puerta No, me tiene, no sé Pero supongo que Será igual por acá Pues, hay que pasarse Tú sabías la contraseña Abre Atrás, perros Por algo estudié Un bici Debajo el pantalón ¡Ah, chicha! A ver, ahora sí Puerta.exe Run ¡Ah, chucha! Bueno, ¿qué sigue? O yo creo que Es la misma jugada Es que está en rojo, ¿no ves? Sí Creo que ahí no era ¡Hola, equipo! ¡Hasta madre! Oiga, ¿hay creadoras allá? ¡Oh, estoy viendo raro! ¡La cagaste! Y ahora La cagaste, Roberto La cagaste Bueno, fue bueno Mientras duró Gente, sale su Pummel Le mandaba como sea Que era Pummel ¡Vamos! Y yo creo que acá La dejamos Yo creo Si crees como Pummel ¿De verdad? Hay que guardarla ¿Se pueden guardar? Porque si no Pummel Hay que guardarla Para continuar algún día Ya, guárdalo ¿A quién la creo? Sí, sí ¡Go Pummel! ¡Aaah! Ya, su Pummel, su Pummel Su Pummel No puedo creerlo, gente Él ya ha llegado Puta, no lo tengo Se fue Mintió, viste Dijo su Pummel Y se murió Apareció Pucha, madre Me engañaron Me ilusionaron Su linterna me movía Aquí estoy, aquí estoy Bueno, para Hablamos por Discord en todo caso Pero guarda los espuelas, papitas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!